Hola Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira querido suscriptor, lo puedes pillar en G2A que tiene las mejores ofertas de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción Oh, 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 vale, muchas gracias, Pankri, te quiero Ya Bueno, hasta luego Maxi, nos vemos otro día ¡Bueno Pankri, adiós! Que bien nos lo hemos pasado hoy chicos, eh Espérate, ¿está ahí Noa? ¿Qué está haciendo ahí Noa sola? Hola Noa, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí sola? ¿Qué sucede? Nada, estoy aquí esperando que, bueno, he conocido a alguien por internet ¿Has conocido a un chico? Ay, qué guay chicos, nos ha ligado bien, bravo, nos alegramos mucho por ti Noa Pues nada, te deseamos muchísima suerte, hasta luego Noa Adiós Nos vamos a estar, venga, hasta luego Madre mía chicos, ¿quién será? La verdad que tengo un poco de curiosidad pero no Le voy a dar intimidad chicos, porque hay que respetar la privacidad de nuestros amigos Madre mía, oye, por cierto, ¿cuándo? ¿Cuándo se irá a esta casa? Es que es horrible la casa de Escribitoria Y encima toca que esté al lado de mi casa ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Es ese Escribidi? Madre mía, está saliendo No, 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 no No miras que la va a molestar No, 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 no la va a molestar Chicos, por favor, remetad el botón de likes ahora mismo Para que no moleste la cita de Noah Para que todo salga bien Madre mía, chicos, no me lo puedo creer Vale, vale, ¿hacia dónde está yendo? ¿Que está yendo directo? Chicos, venga, reventad el botón de likes No me lo puedo creer, está yendo, está yendo Madre mía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No Hola, buena ¿Eres Noah? Sí Hola, yo soy Diego Hola, Diego Encantado Como que Diego, pero sí Aunque bueno Mi nombre real es Esquividiego ¿Esquividiego? Ah, pues encantado Esquividiego Aunque hemos estado hablando Por internet y eso Sí, la verdad que estaba muy nervioso Disculpa, porque he tardado un poco, me estaba preparando Estoy bien limpio Chicos, ¿la citas con Esquividitoilet? ¿Qué es esto? Sí, sí, brillante Perfecto ¿Qué ven mis ojos? Si me permites, quería llevarte a comer a un sitio muy especial ¿Te invito a comer? Y así nos conocemos un poco más Perfecto ¿Qué es esto? Vamos, acompáñame Chicos, no me lo puedo creer Bueno, ¿tu nombre es Noah? ¿Solo Noah? Sí, solo Noah A ver, vamos a ver por ahí Noah Seca Ah, vale, perfecto Bueno, pues me puedes llamar como quieras Esquividitoilet, Esquividiego, Diego Vamos, vamos, chicos, chicos Bueno, a mí realmente me gusta más que me llamen Diego ¿Y le gusta de verdad? Vale, podría llamar a Diego O sea, ¿no la ha rechazado? Sí, porque pertenezco a una organización llamada Esquividitoilet La cual, pues bueno, nuestro trabajo consiste básicamente en destruir ciudades Comer las personas Sí, algo he escuchado de eso Etcétera, etcétera, etcétera ¿Y te gusta hacer todas estas cosas malas? Bueno, digamos que me gusta separar lo personal de lo profesional Yo trabajo haciendo lo que me toca y luego, pues bueno, soy una persona normal y corriente Ah, claro, un día destruye ciudades y mata gente Y al otro puede buscar el amor Pero bueno, como cualquier otro que tiene un trabajo, pues ese es mi trabajo Qué raro, solo estoy en Toilet Claro, en toda mesa sesión todo el mundo se llama Esquividi Entonces, claro, para ser un poco más personal, pues soy Diego Vale, vale Bueno, venga, vamos Que le va a invitar a un McDonald's, que envidia Hola, buenas, ¿qué tal? Disculpa, es que queríamos comer esta amiga y yo Bueno, está nervioso y tú no Un magmago Un magmago ¿Se va a comer a mago? Un magmago Y yo quiero un pancri, big pancri Perfecto ¿Se pondrá celoso del magmago? Sí A ver ¿Qué está haciendo? Pero así no se consiguen las cosas, Diego Lo siento, es que hoy no tenía dinero Bueno, venga Vale Vamos aquí a comer A ver, yo respeto el trabajo de cada uno, pero en tus momentos personales no deberías hacer esas cosas, ¿no? Y bueno, cuéntame un poco más de tu familia ¿Tienes hermanos, hermanas, padres? No, no tengo a nadie, solo tengo a mis amigos de aquí, de Plata Novilla Entiendo, bueno, yo tengo un padre, se llama Roca Es un retrete Oh, qué nombre tan extraño Pero, a ver, ¿nacido todos retrete? O sea, soy como retrete chiquitito Es una historia un poco difícil de explicar Podríamos decir que éramos personas que acabamos fusionados con un retrete Madre mía, se está contando toda la historia, ¿eh? ¿Ocurrieron cosas malas? ¿Se contó tu familia un retrete? No Mi padre es un retrete y mi madre es una persona Ah, entiendo Se fusionaron, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte Y esas cosas ahora le gustarán Bueno, cambiando un poco del tema de los retretes ¿Qué es lo que más te gusta de un chico? Pues, no sé, que le guste el anime Claro, es que no, es otaku A mí me encanta el anime Y tiene cosas raras, claro ¿Por eso le pregustan? Sí, la verdad es que me gustan mucho las chicas pelirrojas Oh, pues tenemos cosas en común O sea, de lo que le gusta a cada uno Se está acercando cada vez más Se está acercando cada vez más Bueno, te voy a contar un secreto Sí, a ver Contar un secreto, a ver Es el secreto más cerca, espera A ver, mira Madre mía ¿Qué es esto que ven mis ojos? No me lo puedo creer Ahora, por favor ¿Podrías hacerme un favor? Es que estoy muy vergonzoso ¿Podrías tirarme de la cisterna un momento? Ahí le doy Me ha dado un beso en la boca Demasiado rápido Diego, sal, sal Te doy aquí A ver, vuelve Y hola, no, perdona Es que a veces cuando me emociono Me escondo dentro del retrete ¿Qué acaba de pasar, chico? Que acaban de ver mis ojos Ya, pero me has dado un beso en la boca Bueno, lo he sentido Porque la verdad es que me gustas mucho, Noah Se han dado un beso Es que me te doy un beso a mi mejor amiga Aquí en Minecraft Pero es la primera cita Sé que a lo mejor es un poco difícil el amor Entre un retrete y una persona Pero creo que el amor es más importante que los prejuicios Ya, ya lo sé, lo sé ¿Cómo habla? Es que me da un poco de vergüenza lo que has hecho Además, piensa al lado bueno Cuando quieras ir al baño Yo hago así Ah, no, eso sí que no Eso sí que no, Diego ¿No? No, es demasiado turbio Bueno, había que intentarlo Bueno, me gustaría tener una segunda cita en mi casa Si quieres Vale, pues Y así te la enseño y tal Vale, vale Pues voy en un rato ¿Te parece? Vale, perfecto Pues Mi casa es el retrete gigante Sí, me lo imaginé Lo había visto Bueno Adiós 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 Gracias por esta cita Sí Y se va Y se va por ahí No, pero deja a los empleados en paz Ay, perdón La costumbre No, 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 no Estoy aquí, no ¿Qué haces aquí? Ay, estaba espiando No, yo la verdad sé O sea, respeto a tu intimidad y tu privacidad Pero es que cuando vi a Esquivito y le salí de tu casa Dirección O sea, al salir de su casa Dirección hacia ti Digo Buah, le va a molestar la cita Y pues bueno Al final me he quedado enganchado en esta novela ¿Pero cómo que te gusta Esquivito y Lec? ¿Que te ha dado un beso? ¿Qué es esto, tío? No es feo, es guapo Lo que pasa es que me echa un poco para atrás que sea un retrete Pero Pero ¿Qué pasa? Tú estás segura de eso A ver, yo sé que tú eres otaku Y eres una chica rara que te gustan pues cosas raras, ¿no? Y tal Pero que es que es Esquivito y Lec Es una persona que ha matado a mucha gente Que ha sembrado el terror aquí en Plata de la Villa Y en todos sitios, en todas las ciudades del mundo No es trabajo, ¿sabes? La gente cuando trabaja en algo pues tiene que hacer cosas que no le gustan Ya, pero yo qué sé No parece mala persona, la verdad Y le vas a dar una oportunidad, vas a ir a la cita y todo Ay, pero yo no sé No, yo tengo miedo No sé si te va a matar, si te va a hacer algo Yo te acompaño, ¿eh? Lo que pasa, te digo una cosa Que me haya dado un beso tan rápido, no sé Oye, hombre, es que no sé No, la verdad, te ha contado toda su vida, ¿eh? Totalmente, se ha abierto Sí, sí Se ha abierto a ti, ¿eh? O sea, yo creo que aquí, pues ahí hay amor, hay amor Ya, y eso que no es mi prototipo de chico O sea, no es rubio, ni hace magia, ni nada Pero no pasa nada, hay que intentarlo con muchas cosas Bueno, que sí, no, sí, claro Pero el tema no es que no es tu prototipo de hombre Porque es un retrete, ¿sabes? Es ya No sé, ¿tú cómo pretendes que te abrace? ¿Es un mutante? Y todo eso, no lo sé Pero bueno, yo di que te has encontrado conmigo y que te acompaño Hola, no Hola, Diego Hola Mira, este es mi amigo Hola ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tal? Disculpa, es que había quedado con Noah Ah, ya, ya, pero ella me ha encontrado Pero bueno, ella es mi novia ¿Qué? ¿Cómo que? Pero si... ¿Cómo que es tu novia? Es que en internet he buscado y cuando dos personas se dan un beso son novios Pero es que... Pero eso... Pero es muy pronto Es pronto, pronto, ¿no? Es pronto Pero si son las tres de la tarde No, pero que es pronto para que digamos que somos novios Todavía hay que ir más lento Claro, hay que ir más lento Porque eso puede dar para otro vídeo y todo Perdón, creo que he cometido un error Es que se muere de vergüenza Es que mono, en verdad, ¿no? Qué lindo Eso sí es mono, sí, es súper kawaii Diego, ¿por qué haces eso? Has quedado mal con la chica que te gusta Bueno, es... Yo qué sé Eso es raro No pueden saber lo que estoy pensando Tira, tira de la cisterna para que vuelva a aparecer A ver, dale, dale Ahí Ya estoy Diego Sí ¿Estás bien? Hola Sí, perdón Es que me he tenido que ir un momento Me he llamado a mi madre Ya Bueno, esto... Bueno, que eso... Bueno, Noah, antes de seguir cometiendo errores Quería darte un regalo ¿Qué regalo? ¿Cómo que una...? ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo? Eh... A ver, espérate Esquibide, esquibide Ven, ven, ven Creo que necesito el consejo de un hombre Ven Noah, quédate ahí ¿Qué ocurre? Esquibide Yo es que he mirado vídeos en internet Escúchame, escúchame, esquibide Vas muy deprisa Dile que estabas gastando una broma Tal, no sé, no sé cuánto Pero vas muy deprisa Tienes que ir más lento Vale, vale Se lo diré Es que, de verdad Noah ¿Qué? Ah, creía que yo había de eso Era una broma Es un anillo de mentira Ah, vale, toma Pero dámelo Que me salió un millón Gracias ¿Cómo? ¿Qué mentira más cara? Nada, nada Un millón de... Bueno Es que, qué buen día hace Oye, pero que esquibide Entonces no nos vas a dejar pasar ¿O qué? Eh... Sí, claro, Noah Venga, pasa ¿Y yo? Bueno ¿Qué? Oye Creo que no quiere que entre Spankry Oye He estado practicando durante toda la tarde Porque quería deleitarte con... Ah, también canta Una canción que me gusta mucho No, toco el piano Bueno, cantar cantas normalmente Pero... En plan con el piano Pero, oye, abridme, ¿no? Oye Venga, abre la puerta a tu amigo Le abro Hola Ay, por cierto, qué chulo, ¿eh? Tiene en la descripción Cómo se hizo esta casa Hay que aprovechar Bueno ¿Qué? Eh... Sentaros por ahí Eh... Que mira, Pankry Sales aquí en esta foto Mira, verdad, salgo Qué lindo Voy allá Bueno A ver ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué va a ser? No lo sé Estamos expectantes No sé por qué, pero me da miedo A mí también un poco Porque es triste Creo que es algo romántico No, te lo estoy dedicando Parece triste, en verdad Sí Pero creo que esta la tocó la última vez, ¿también? Sí Creo que no se sabe otra Creo que solo esta Mira cómo lo toca con la cabeza Bueno, está... Está muy... ¡Bravo! Nos aplaude ya ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Muy bonito! Muy bueno Bueno, eh... Esto... Uy, se ha puesto... La da vergüenza La da vergüenza, sí Es como súper extraño Porque se dedica la vida a matar... Me había gustado la canción Porque... Solo me sensa Ya, yo eso lo imaginábamos Ya, lo imaginábamos ¿Se dedica a matar gente Y a destruir ciudades Y luego se pone así De vergonzoso todo el rato? Bueno, no sé Nos vamos, ¿no? No sé Eh, Diego A ver... Ay, le doy ¿Sí? ¿Os ha gustado la canción? Sí, muy bueno Sobre todo a ti, Noa Sí, sí, sí Está muy bonita Yo me marcho ya a mi casa, ¿vale? Yo también Vale, adiós Pero no... Otro beso Ay... Adiós, Diego Madre mía, ¿no? Esto es muy... Esto es muy raro Pero chicos Vosotros queréis Que Noa sea la novia De Skibito Ven conmigo Ven conmigo Muy raro Que voy, voy ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, Noa? Ven, es que Mira, yo... ¿Tú qué piensas? ¿Vale? Vale, a ver ¿Tú qué piensas de todo esto? De... Yo... De que... Es que es un retrete Pero parece buena persona Pero también es mala persona Todos los hombres merecen Una oportunidad al menos ¿Vale, Noa? Es un hombre, pues... Pues sensible, ¿no? Se ve que Skibito Pero tampoco quiero hacerle daño Es un retrete sensible, ¿no? Sí, eso sí No es frío No es como cuando te sientas en el váter ¿Sabes? Y dices Ostras, que frío Pero tampoco me quiero sentar en... Bueno Bueno, sí Es como una metáfora, ¿no? Es que mira Es como... Mira, ahora piensa Ven por un momento por aquí Si ahora yo vengo a mi baño Es como si de repente Empezara a salir con mi retrete, ¿no? ¿Cómo? Es muy... Hola, Noa ¿Soy yo? Es que Diego Sí, ya sé que... Perdona por entrar sin llamar Skibidi, no puedes hacer eso Bro ¿El qué? Entrar en su casa Sin permiso Pero su casa es mi casa, ¿no? No ¿Qué? Arregla esto, Pankri Me voy Arreglalo Arreglalo A ver Skibidi Mira, vete a tu casa Y ve despacito, ¿vale? Porque si no la vas a asustar Y se va... Vale, ir despacito a mi casa Vale No, que... Que vaya despacio con... Vale, vaya a paso Yo es que también ¿Por qué me meto en relaciones? Que no tengo nada que ver Si es que al final Lo que tiene que hacer Noa Es no... No... No ligar por internet Porque de verdad Que si encuentras cada... Cada experiment Es que es... 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 Es flipante, tío Flipante Si es que mejor estar solo Así no te encuentras nada raro Ni te pasan cosas extrañas Pero en fin, chicos No me lo puedo creer Mi amiga Noami Mi hija de amiga Se ha dado un beso Con Skibito Esto es increíble Que... Que surrealista Es mi vida En Minecraft